¿Qué le deja este congreso? Para cambiar opiniones y enriquecerlas. El que las haga una universidad creo que es lo más importante porque es ahí donde está el semillero de quienes van a hacer y van a llevar a cabo los temas que se manejan aquí y donde está obviamente la gente que va a ir al campo y que nosotros deseamos que vayan al campo en forma productiva. Entonces enriquecer su visión, que no sea solo la académica, es muy importante y ojalá que sigan haciendo y a mí me deja muy satisfecha el ver que Chapingo esté activo y participativo. Y me voy con un gran compromiso que es el seguir trabajando juntos, el que hagamos foros, el que intercambiemos porque sé que los chapingueros son gente valiosa, comprometidas social y técnicamente preparadas para poder apoyar las propuestas para el campo. ¿Un mensaje final a los estudiantes de esta universidad que se apoyen en el próximo gobierno que está por entrar? Bueno, les diría que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es un enamorado del campo, que él siempre soñó que uno de sus hijos estudiara en Chapingo y entonces a medida que cada uno se iba metiendo a otra carrera, sentía que me falló, me falló, me falló. Pero todavía le queda una esperanza, es todavía muy pequeño, espero que llegue a estudiar a Chapingo, él quiere muchísimo a Chapingo, entonces creo que Chapingo hoy debe tener la confianza de que tiene un gran aliado y que ese gran aliado los va a apoyar con todo. Pues le queremos agradecer mucho por su tiempo y por su visita a las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo y continuamos en Campo TV.